Servicios de salud deficientes en comunidades como Álvaro Obregón, que aún con el crecimiento que han tenido en los últimos años, la falta del recurso humano provoca que miles de personas carezcan de condiciones dignas en lo que se refiere a atención médica. Nuestro centro de salud carece de médicos y de enfermeras, ya que nosotros nos acercamos a los 5 mil habitantes y por ley, por cada mil habitantes debe haber un doctor y dos enfermeras en todas las comunidades. Aquí nada más contamos con el servicio de un médico pasante, que está ejerciendo de lunes a viernes sus servicios y el fin de semana, desgraciadamente la comunidad no puede enfermarse porque no hay el servicio. En la comunidad de Álvaro Obregón, al igual que en algunas otras de la ribera del río Hondo, la demanda ha superado por mucho la capacidad de respuesta de la Secretaría Estatal de Salud. Y mientras la población crece día con día, las carencias también aumentan en el medio rural de la entidad. Tal es el caso de comunidades ribereñas, solo por citar algunos ejemplos. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.